Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Epic Games nos está regalando Idler Champions de Forwater Realms. Este es un juego de gestión estratégica con licencia de Dandies and Dragons en el que personajes emblemáticos de las novelas, las campañas y las series se unen en una épica aventura. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil, con mirar el enlace que siempre dejo en la descripción. Ok amigos, ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción, estamos en la página de este juego en Epic Games, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es conseguir el lanzador de Epic Games, donde podemos hacerlo como siempre en el botoncito de arriba a la derecha que pone Consigue Epic Games. Si pulsamos automáticamente va a descargar el launcher, cosa que tenemos que instalar en cuanto se haya descargado, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, justo al lado del botoncito azul donde pone Protatax, perdón, ahí veis que pone un desplegable que pone Cuenta, ¿vale? Ahí podéis loguearos si ya tenéis una cuenta o crearla, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que hacer básicamente es ir al botoncito de abajo que pone Obtener en azul, vamos a pulsar, va a cargar la pantalla del pedido. Este juego costaba 0€ porque está gratuito ahora mismo en Epic Games, pero aún así lo pongo porque ya sabéis que Epic Games suele retirar alguno de los juegos gratuitos que tiene y si lo canjeáis ahora ya no puede retirarlo de vuestra biblioteca, ¿vale? Y bueno, pues realizamos pedido, aceptamos, gracias, va a mandar un correo electrónico, ¿vale? Como veis aquí, pero no hace falta que vayáis a vuestro correo, simplemente tenéis que ir al launcher de Epic Games, ya instalado en vuestro PC. Ok, amigos, ahora que estamos en el launcher de Epic Games, ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta estamos en el tercer apartado de la izquierda que pone Biblioteca, donde están todos los juegos que hemos canjeado, ¿vale? Y tenemos que buscar Idoles Champions, ¿vale? El juego que acabamos de canjear. Y aquí lo tenemos, chicos, si pulsamos automáticamente sale la ventanita emergente de donde queremos instalar en nuestro PC el juego, ¿vale? Podemos darle a cancelar perfectamente porque este juego va a permanecer ya para siempre en nuestra biblioteca de Epic Games, por el momento que queramos instalarlo. Y ya sabéis, chicos, si os gustan esta clase de vídeo, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y chao, gente. Un beso, chao. Un beso, chao. Un beso, chao. Un beso, chao. Gracias.